Hola compas, ¿cómo están? ¿Cuántas veces le pides matrimonio a la mujer que amas, con la que quieres pasar toda una vida juntos? Pues sí, generalmente tan solo lo haces una vez, y es por eso que muchos realizan propuestas bastante elaboradas para asegurar el sí de su novia. Pero esto no siempre sale como te lo imaginas, es por eso que hoy te traigo propuestas de matrimonio que salieron horriblemente mal. ¡Comenzamos! Este parece un show de medio tiempo cualquiera en un partido de baloncesto. Los animadores llaman a dos personas del público, las cuales deben hacer una canasta para ganar un premio. Es aquí cuando el chico que tenía todo planeado, le propone matrimonio a su novia. La chica, aunque apenada, le dice que no repetidas veces, y hasta se va enojada. Pero el chico malentiende su respuesta, y piensa que aceptó su proposición. Tengo amistad de estudiantes. Cámbiense lo que está poniendo un chico. Bueno, si al final la experta es ella. La que tiene que tirarle. Pues atenta, Cristina. Atento, Álvaro. de brazo y lleva la camiseta. Así que venga. Atención. Tres, dos, uno. Cristina, quiero pedir más tiros que adquirirlo y María Soraya más feliz del mundo. ¡Oh, le han pedido la mano! ¡Un aplauso, por favor! ¡Qué bonito es el amor! ¡El amor azul de la mesa de estudiantes! ¡El amor de Cristina, el amor de Álvaro! ¡El amor! ¡Nos vemos en el mundo del mundo, eh! ¡Bueno, seguimos con el partido! ¡Felicidades! Si una chica te propusiera matrimonio y a más de eso te regalara un auto y las escrituras de una casa, ¿cuál sería tu respuesta? Aunque no lo creas, esta simpática chica asiática le propone matrimonio a su novio en las afueras de su residencia. Con amigos y vecinos espectando, todos quieren verlos felices. Pero la reacción del chico no se la esperaba nadie, pues la rechaza y prefiere sus videojuegos que para él es su vida real. ¿ 빠modo? ¡Ay? ¿Qué rem Ta viable? ¡Si no? ¡Ay, Te Achoco! ¡Ay! normal así ¿p detailing en direction enuis ¿p deseren Hospital Bendito sobre el demons Quedito todo el 나!! El Mesotino Cuando nos mandó heración No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchos chicos se esfuerzan por llevar a sus parejas a lugares hermosos para hacer su proposición de matrimonio, pero cuando hay amor el lugar sería lo de menos. Los sentimientos son lo que prevalecen a pesar de todo. Ese seguramente era el pensar de este chico. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú me vas a pedir matrimonio en un matón! ¡Tú me estás pidiendo matrimonio en un matón! ¡Esto es en serio! ¡Aquí tú me vas a pedir matrimonio! O sea, no pudiste pensar en matrimonio. Pues no me quiero casar contigo. No me quiero casar contigo. Muchos dirían que con dinero podrían comprar todo lo que desean. Pero casos como este nos muestran que no todo lo compra el dinero. El novio organiza una propuesta de matrimonio millonaria, literalmente. Pues con el apoyo de sus amigos y familiares, hacen una caravana de autos deportivos. Sí, muchas Ferraris, Lamborghinis, Bentleys y demás, escoltan al novio a exponer sus sentimientos a su pareja. Pero parece que todo esto no fue suficiente para ganar el sí de la chica. Muchos chicos se la juegan y realizan sus propuestas. de matrimonio en público, para tratar de hacer el momento aún más especial. Y así lo realiza este caballero. El cual, en medio de un patio de comidas repleto, y con la ayuda de un músico privado, le propone matrimonio a su novia. El cual, en medio de un músico privado, le propone matrimonio a su novia. El cual, en medio de un músico privado, le propone matrimonio a su novia. El cual, en medio de un músico privado, le propone matrimonio a su novia. El cual, en medio de un músico privado, le propone matrimonio a su novia. El cual, en medio de un músico privado, le propone matrimonio a su novia. El cual, en medio de un músico privado, le propone matrimonio a su novia. El cual, en medio de un músico privado, le propone matrimonio a su novia. No importa la cantidad de dinero que tengas, o lo elaborada que haya sido tu propuesta. Primero debes asegurarte, de tener el corazón de tu damisela. Para que tu declaración, por más sencilla y tradicional que sea, no termine con una desilusión. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Y suscríbete activando la campanita de notificaciones, para más contenido así. ¡Suscríbete! ¡Gracias!